Para mi apreciado amigo, un bajista de renombre, Ulvan Salazar Es un orgullo para todo Montería, hay que el deporte bien le siga dando glorias El turno es pa' un joven que paso a paso brilla, por sus capacidades y su trayectoria El turno es pa' un joven que paso a paso brilla, por sus capacidades y su trayectoria Este es el caso del gran Wilson Morelos, que en varios clubes de Colombia ha sido ejemplo Un jugador que al rival no le tiene miedo, haciendo goles siempre los tiene contentos Que es el goleador, y es el goleador, y es el goleador sinuano Que con mucho honor, que con mucho honor queremos homenagearlo Y también a sus padres, que siempre lo apoyaron También a sus amistades, hay porque en él confiaron También a sus amistades, hay porque en él confiaron Goleador y el goleador, por sus amistades, hay porque en él confiaron Goleador y el primero, con el primer brazo Gool 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 Donde quiera que juega siempre deje en alto El nombre de nuestra querida Montería Demuestra que es un jugador pa' largo rato Por sus habilidades y su valentía Demuestra que es un jugador pa' largo rato Por sus habilidades y su valentía Dios te bendiga, sigue adelante muchacho Llevando en alto el nombre de la patria mía Dios te bendiga, sigue adelante muchacho Llevando en alto el nombre de la patria mía Y es el goleador, y es el goleador Y es el goleador, si no a no Que con mucho honor, que con mucho honor Queremos homenagearlo Y es el goleador, y es el goleador Y es el goleador, si no a no Que con mucho honor, que con mucho honor Queremos homenagearlo Y también a sus padres que siempre lo apoyaron Todas sus amistades hay porque en él confiaron Todas sus amistades hay porque en él confiaron Igual que en Millonarios y América de Cali También en Envigado y ahora en el Wille Grande También en Envigado y ahora en el Wille Grande Y para el futuro goleador Santiago Morelos ¡Se lo dije! ¡Gol! ¡Gol! ¡Van ustedes Siguel, el goleador, Wilson Morelos!